Digamos que hay cuatro personas, persona A, persona B, persona C y persona D. Cada una de estas personas se acaba de quedar sin trabajo y antes de perder el trabajo, persona A recibía 15 dólares a la semana, B recibía 50 dólares a la semana, C recibía 75 dólares a la semana y D recibía 100 dólares a la semana. Supongamos que estas cuatro personas están sin empleo y los cuatro comienzan a ir a clases acerca del poder de la mente con un maestro que les ayude a manifestar un empleo. Lo primero que se les enseñaría a estas personas es que no existe otra cosa en este universo que no sea actividad y conciencia. Y digamos que este maestro instantáneamente medita por las cuatro personas y les cura la creencia que tenían a estas personas acerca de la inactividad y declara que cada una de estas personas está llena de actividad y están siendo compensados según su conciencia. Sin duda alguna, este maestro ha activado una ley, la cual va a producir algo para cada una de estas personas. Ahora supongamos que las cuatro personas aceptan la meditación y como consecuencia, cada uno de ellos encuentra un empleo. Persona A encuentra un trabajo en donde va a recibir 15 dólares a la semana, B 50 dólares a la semana, C 75 dólares a la semana y D 100 dólares a la semana. Seguro te estás preguntando ¿Por qué están recibiendo lo mismo que estaban recibiendo antes de perder el empleo? ¿Y por qué? Si este maestro hizo la misma meditación para los cuatro, ¿por qué solo uno está recibiendo 100 dólares a la semana? La respuesta es porque la ley del universo dice que solo podemos recibir lo que podamos mentalmente aceptar. Las palabras que dijo el maestro para manifestar todo esto fueron las mismas para las cuatro personas, pero cada persona solo pudo recibir lo que mentalmente pudo aceptar. Cualquiera de estas cuatro personas puede comenzar a recibir más, pero primero debe comenzar a expandir su conciencia para mentalmente poder aceptar más y más. Así que cualquier meditación o trabajo mental para manifestar algo solo va a poder manifestar según el nivel de pensamiento y la realización o aceptación de la conciencia. Esto no significa que a cada una de estas personas siempre va a recibir esta misma compensación, ya que una conciencia más grande va a crear una condición donde la persona recibe más. La mente no distingue entre 10 dólares y 10 millones de dólares. Una oración funciona para problemas chicos así como para problemas grandes, pero todo depende de la conciencia y la aceptación mental de cada persona. La atención es una recomendación interior y esta recomendación mucho más. Esta es видable de la vida que ha sido tan difícil para령 mantener la conciencia de Schutz, que la que pude aceptar más enfrentar lo tiempo que la gente tenemos esperando a ver. La atención es porque norau se actúa. Pero cuando adelante es�, esperab thoger a internet. bigger que digamos las vacunas GIS出來 decimos aOSS. Qu Dru willinglyimate es la searcheda. Gracias por ver el video.